Ha sido bastante difícil ya que la mayoría de túneles están inundados. Muchos ciudadanos que salieron de trabajar este miércoles tuvieron dificultades para retornar a sus hogares debido a los copiosos aguaceros que surgieron durante el día. Mucha lluvia, está incómoda, miren los zapatos, miremos ahí también metí, mire, en el agua. Y hay un cable, allí un cable, hay un suelo también. Tuvo que meternos al contén porque está lleno de agua. Se ha hecho muy complicado ya que el tránsito alarga lo que son los horarios para uno llegar a los sitios, entonces presentar las tardanzas y eso se hace un poco complicado. En la provincia de Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, es costumbre el caos que se forma en el tránsito cuando llueve, lo que provoca también retraso en la entrega de los pedidos para los repartidores, pero aumenta la tarifa. Porque cuando está lloviendo, tú sabes que a todo el mundo le da hambre, y si a todo el mundo le da hambre uno se mueve, mira la hora que uno está en la calle. Los grandes charcos también han causado daños y averías en vehículos que se han apagado en medio de calles y avenidas, incrementando así los entaponamientos. No, no, ella estaba ahí en el agua, ella estaba quedada en el agua, y en ningún momento bajó el cristal para decirme, no, que no entre. Ella dejó que yo me quedara también, a el que ella está quedada, yo me quedé también. Buenas tardes a todos. Este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencia colocó alerta roja para el Gran Santo Domingo y otras provincias debido a la vaguada que incide sobre el territorio nacional y que según la Oficina Nacional de Meteorología continuará generando condiciones favorables para que sigan ocurriendo. Katherine Guillén, RNN ¡Gracias por ver el video!